Al amanecer, diario de un silletero. Medellín, segundo parque de Laurelis, agosto 4, 5 y 40 de la mañana. Aún no acaba de amanecer y ya don Martina Teortúa lleva varias horas en pie. Ha bajado desde Santa Elena desde muy temprano para cumplir su cita semanal en el parque de Laurelis, lugar en el cual lleva más de 20 años vendiendo flores y verduras. Interés y vitalidad que caracterizan a los silleteros de nuestra Antioquia. Realmente la rutina mía de todas maneras, toda la vida siempre ha sido madrugar bastante, anochar bastante, eso sí, cuando me tocan, de pronto estas labores de ir a esos mercados campesinos o de bajar a Medellín, de resto ya en semana, ya mi labor ya es, por ejemplo, yo me levanto siempre todos los días a las 4 y media, 5 de la mañana, ya a esa hora estoy laburando y eso sí, me acuesto, pues de palito. Mi papá el día sábado en el parque de Laurelis, en el segundo parque de Laurelis, vende los productos que cultiva acá en la huerta y algunas florecitas. Todos los sábados, sagradamente, a las 12 de la noche ya está organizando el viaje y todo para irse para allá. A sus 72 años, don Martín, tiene claro que gracias a este trabajo y a sus oficios de campo, ha podido sacar adelante a su familia y conservar la tradición silletera que ha inculcado en ellos. Le ha permitido ser excelente padre que se sacrifica a diario con un amor desmedido. ¿Por qué lo hago? Porque eso también es el sustento de mi familia y el plan de cada día de nosotros. Entonces hace ya aproximadamente unos 30 años que estamos yendo a esos mercados campesinos al segundo parque de Laurelis. Yo pienso que es un hombre luchador, él nunca ha dejado de luchar por lo que quiere, es lo que se propone, lo logra y yo quiero seguir los pasos de él. Se va a las 11 y media o 12 de la noche. A medianoche se va para allá y llega mañana para las 4 de la tarde. Su familia lo conoce perfectamente y saben que trabajará hasta que Dios y su cuerpo se lo permitan. Es un abuelo fuerte y vigoroso y por sus venas corre la valentía de la raza antioqueña. Los sábados yo me estoy levantando aquí a las 11 y media de la noche, todos los viernes, amanecer sábado. Luego me pongo a organizar las legumbitas y organizo las legumbres. Ya espero que venga el carro, me recogí a las 12 y media y a las 12 y media me voy para Medellín. Ya en Medellín llego a la playita de flores, ponen a una y media. Ya tengo unas cositas que tengo que ir a la playita de flores y luego me voy para la mayoritaria. De pronto llevo otras cositas a la mayoritaria y luego me desplazo al mercado de los campesinos al segundo parque de Laureles. Es una experiencia buena porque gracias al esfuerzo de trabajo que él hace acá con su huerta, es la comida de las otras personas. Y uno al saber que otra persona está comprando algo bueno, se siente bien. Don Martín es todo un personaje en el parque de Laureles. Allí la gente lo reconoce, lo valora y hasta lo quiere. Aquí está cada sábado participando en los mercados campesinos, comercializando los productos y flores que trae desde Santa Elena y compartiendo con la comunidad su tradición silletera. No solamente las flores, sino que también vendo legumes. La gente me reconoce mucho y no solamente en el segundo parque de Laureles, sino también que estuve vendiendo flores en la puerta de la gobernación de Antioquia de 17 años. También y de todas maneras la gente me reconoce mucho en ese sentido. Lo que pasa es que mi papá lleva una vida muy sana, pues trabajando toda la vida en el campo. En otras noches, así que en fiestas, nunca. Nunca. O rara a la vez, pues tiene que ser algo como muy familiar. Una vida sana. Él es para mí todo. Él lo es todo para mí. Avanza la Feria de las Flores y la familia Teortúa vive intensamente esta semana previa al evento más importante de estas fiestas, el tradicional desfile de silleteros. ¡Suscríbete al canal!